Música Yo tengo un talento muy, muy, muy callejero, muy urbano, muy metido en lo que es barrio, barrio, entonces hay gente que canta, quizás no están al nivel de uno, o piensan que uno está a un nivel más alto que él. Ya sé que tratar de cerrar la puerta, lo más que uno pueda, sin saber, que mientras más tú te acercas a la gente, a la gente dura, dura, más tú aprendes, más tu talento se desarrolla. Soy gente que tiene 100 años intentando llegar a un tipo más duro que ellos, y yo en vez de ver por qué ese tipo es más duro que ellos, y tratar de aprender con esa gente lo que hacen y trancarse, porque yo creo que ese tigre le va a hacer un chepalo. Entonces, bueno, eso es lo que diciendo. Mientras más tú te metes con la gente dura, 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 más tú aprendes. Hay gente luego que si van a una gente más duro que ellos, lo que hacen es que sí, y más están en un nivelcito más alto que esa gente, o están en un sitio y esa gente de nuevo tratan de quitarlo, quitarlo, porque yo creo que esa gente le va a quitar, le va a quitar el medio de YouCase, y eso, eso está mal. No vale usted llegar y ver qué es lo que es con esa gente. Soy DJ Colin de Telau, Colin Guerrero, aquí con mi hermano Latino Mime, estamos hablando aquí de la música, con los proyectos, estamos preparando una entrevista que la vamos a subir para la zona urbana. Es un proyecto de promoción muy bueno, muy bueno, que hay que joderse. Bueno, aquí es un regalo al tigre, aquí está un proyecto suave, lo he encontrado, sacando la punta al lápiz, para meter mano con una vaina dura. Ya, 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 ya tengo mi parte, más o menos. Ahora le vamos a dar un preview por aquí, no se va a oír como en la grabación, según se ve que en la grabación le vamos a meter lo voy a dar, pero aquí vamos a hacer una vaina en general, lo que se va a hacer, en el tema. So, la vaina tiene varias. Ok. Soy... Hola. Hola. Mi sueño no es saltita, mi sueño es ayudar a mi mamá, poder ponerla a vivir bien de verdad, tú crees que en una fábrica me tío yo a mangar, yo necesito pegarme pa' poderme cotizar, y devolverle la mitad de todo lo que me dio a mí, pa' que ella vea su colí en la cara... todo eso y así, con más talento que mucho y que nadie sabe de mí. Ya. Colin y Darren, la litigación, uno de los mejores. Hey, ya, ya, mi hermano Darren, que no estuve aquí, no pude estar por cuestiones de trabajo, no pude estar en entrevistas, pero el cativo, el... el... pasa que él sabe que uno tiene su... su cuidero, que tiene que cumplir. Igual que yo también, lo único que doy YouTube libre, so... tu hermano Darren, la entrevista, ¿sabes? esta mañana es un video que te sigas. UNIVERSEL LOS ELLOS LOS